¡Suscríbete al canal! Tengo la solución ideal, un viaje por carretera en familia. ¡A rodar! Siempre quisimos viajar más por este país grandioso. ¡El pobre cayó de bollas! En este viaje los Adams nos uniremos como nunca. ¿O no habrá sobrevivientes? Sigo sin entender ni pío de lo que dicen. ¡Suscríbete al canal!